¿Qué es la construcción de la humanidad? Yo creo que esta foto no tiene que ver con la red de las parecidas, pero es para hacer el esquema, pero no es así, me da eso, la foto a olvidarla, para hacer el esquema ya, esa foto que para encontrar así y para así. Pero bueno, tenemos lo que son la energía, el pantalón inferior que está compuesto con el cuerpo físico, el estético, el emocional mental. El cuerpo físico es el que nosotros tenemos, el que nos peinamos, nos lavamos, todas estas cosas. El cuerpo técnico es el cuerpo de la humanidad, el que nos proporciona la energía, nosotros vamos a hacer, ¿vale? Se nos vamos a alimentar, se nos vamos a hacer el momento y encima tenemos que tomar el sol para que nos dé la vida fresquita, para tenerlo en su sitio. El cuerpo emocional es el cuerpo donde están las emociones, ¿vale? Que aquí tiene una emoción, es del cuerpo emocional. Todas las emociones están en el cuerpo emocional, las buenas y las malas. Cuando estás sujeto y cuando estás enfermo. Y el cuerpo mental son tus pensamientos. ¿Vale? Que vamos a hacer otro. Es decir, que el más elevado de todos es el cuerpo mental. Y el menos elevado sería el cuerpo físico. ¿Vale? De hecho, el cuerpo mental también es el más sutil. Vean, porque los eventos son físicos. Tu mujer deja un cerebro, el cerebro es físico. Y vas a hacer al cerebro la parte física. ¿Vale? ¿Cómo vayas a hacer ahí? Pero son musculares, pero también son físicos. Y la mujer también en parte física. Y después tenemos, ah bueno, estos cuatro cuerpos comprendan personalidad. Es lo que tú eres. Esto es lo que tú puedes controlar. La personalidad, esa única personalidad es que yo personal. Yo me llamo José Manuel, trabajo en la óptica. Estoy casado, tengo hijos, he nacido aquí, nacido allá. Eso es lo que tú te presentas dentro. ¿Vale? Si tú no tienes un yo personal, a veces debería. No se ve que ver. No tienes hermano, no tienes nada. ¿Vale? Así que de momento no se hace falta. Pero el problema es que el yo personal. Si él piensa que él está solo, que lo demás no existe. Los otros tres cuerpos no existen. Y él piensa que es el dueño al jefe y el que hace todo. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Porque el yo personal es un patán. No sabe hacer las cosas porque hace las cosas mal. Es el que piensa negativo. El que sirve negativo. El que te produce las dificultades. ¿Vale? Bueno, el tema del cuerpo es que nosotros lo explicamos y lo debemos controlar. Estos tres de aquí ya lo hacen. ¿Vale? Es el cuerpo júdico, el ácido y el ácido. El cuerpo júdico es... ¿Vosotros habéis escuchado algo de que todos somos uno? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Bueno, algunos lo dicen. Sí, como todos somos uno. Pero ¿alguien en verdad siente que todos seamos uno? En el origen. ¿Cuál es el origen? ¿El amor se lo dice? ¿El amor se lo dice? ¿Tú piensas? ¿Cuándo se van a sentar? ¿A lo que no hace? ¿A lo que no hace? ¿Cómo es todo? ¿A todos? ¿A lo que no hace? ¿A lo que no hace? No, es así exactamente. Estaba la óptica un poquito abajo. Entonces tú que lo mire el... Y dice, bueno, pero... ¿Y tú eres uno con la silla? No. ¿Con un correo? Bueno, con el juego de... ¿Con un santafonte? ¿Con un santafonte? ¿A todo? ¿Una piedra? ¿Para el aire? Bueno, es un todo. Eso es el todo, pero no... Cuando tú tienes confianza, tú tienes confianza en el cuerpo búdico, tú eres uno con tus hermanos humanos, uno con el aire, uno con la silla, uno con los pájaros, uno con todo. Eso es que todos somos uno. ¿En el cuyo? Sí. ¿Vale? Entonces tú puedes llegar a esa conciencia, ¿Vale? Yo para que... lo ponía en un libro suyo, y dice, no, yo vi un hombre picante en la carretera, y de repente yo era ese hombre. Después yo era el pico. Yo era la carretera. Yo era el aire. Porque se conectó con su cuerpo búdico. ¿Vale? Tengo que... Tengo que decirlo a eso, de alguna manera, de alguna manera. Lo sea... ¿Vale? Y después el cuerpo búdico. El cuerpo búdico es el que... El cuerpo búdico es donde... El Espíritu tiene conciencia, uno sabe que es el Espíritu, porque el Dios soy, que el Dios soy si es exactamente lo que somos. Cuando dice Dios hizo logros en las que semejanza, ¿qué pensáis que era? Así como nosotros, lo que era sin físicos, que eran negros, chinos, ¿cómo era? Algo, ah, porque si no es así, todos serán iguales, ¿no? Si no es así, todos serán iguales, ¿no? Todos serán iguales, de la misma forma, ¿no? Porque todo lo que yo soy son iguales. Porque eso es lo que dicen las mágicas generales. El Dios soy que es la parte integral de nosotros. Es el Espíritu, es lo que nosotros realmente somos. Esto es lo que somos. Esto no somos. Pero vemos que somos la personalidad del Dios personal. No somos el Dios, somos el Dios soy. Cuando tú lo ordenas en la vida, lo ordenas por el Dios soy. Porque el Dios personal en realidad no hace ni caso. ¿Cómo lo hace el caso? Ese Dios personal caprichoso, que está como una cabra, un día está ponado, un día está allá, que no sabe lo que quiere, que no sabe lo que son las cosas. Ahora, el Dios soy sí, ¿por qué? Porque el Dios soy y el Dios soy. Y todos tenemos un Dios soy. ¿Está bien? ¿Así es un Dios soy? No, o sea, es un Dios soy. Un perro como un Dios soy. Y no diga menos, ¿vale? Pero sí, una raza de perros, todas las perros de una raza tienen Dios. Todo lo que existe está sostenido en el Espíritu del Espíritu. No hay nada en la existencia que no esté sostenido por el Espíritu. Está bien. Esta mesa tiene un ser espiritual que la sostiene. Una flor. Bueno, eso es otra clase. No, 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 no. Ya lo sé, un poco raro por lo menos, ¿no? Bueno, y ahora lo que pasa, estos cuerpos si son completamente espirituales. El problema está en el que yo soy, es un tarranto, vivo en versión tarranta, está en un estado tan elevado del Espíritu que no tiene ni idea de esto que hay aquí. El yo personal no sabe que existe, no tiene conciencia de eso. La conciencia se adquiere en el cuerpo agrónico. El cuerpo agrónico es el que tiene conciencia del Espíritu. Mucho bien también. Vale, pasamos de eso. Pero hay una parte del yo soy que... Yo he dicho que... Ah, bueno, no te existe, no te hace nada más, ¿vale? Bueno, es que no me he dicho que he pasado todo. ¿Eh? No, pues lo que hemos dicho antes. El pensamiento, este de la unidad, es donde te tiene la conciencia y es el Espíritu en realidad. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Para que tú tengas el Espíritu en la conciencia de la otra parte, como el tuyo. ¿Vale? Una parte es una chispa, una chispa del yo soy, se desprende de él y llega a estar entre la parte espiritual y humana. Esta chispa es completamente espiritual porque es el santo ser crístico que lo estamos estudiando hoy. Es una chispa del yo soy. Es que yo soy no hay sentido ahí, no hay sentido ahí tan feo. Es... Es como un sol superbestia, lo están diciendo. ¿Vale? No es físico. Todo el mundo lo tenemos, con los cuatro metros parecido a nuestra. ¿Vale? Eso es un sol bestial. Y de ese sol bestial sale una chispa, que tiene la misma característica, que es como se recoge, una boca del agua del mar. ¿Vale? El mar es enorme. Una boca que sale ya la sal que tiene como está compuesto el mar. Una boca que se identifica al resto del mar. Pues eso es igual. Es una chispa. Y eso está en el plano del espíritu, que está por encima del plano de la mente. Ese espíritu el que lo conecta al yo personal con la parte espiritual. Es la condición que nosotros tenemos con el espíritu. Bueno, aquí tengo una foto que te explica un poquito mejor esto. ¿Vale? Esto sería el yo soy. Esto sería el salto científico. Y esto sería el yo personal. ¿Vale? En verdad si es como somos, o como éramos. ¿Vale? Es una llamada violeta creador, un tubo de luz y todo eso. Lo resto lo hemos perdido por las gafas que son. ¿Vale? Por lo tanto, la gente real. El vínculo que existe entre el espíritu y la personalidad es el espíritu interno o alma. Esto es el alma. Espíritu, alma y el cuerpo. La vida personal. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que nosotros no somos esto. Este cuerpo físico y todas estas cosas no somos. Esto nos da verdad para que nosotros hacemos aquí y todo eso. Porque una vez que tú desencargas, eso desaparece. ¿Vale? Pero esto no se va a hacer nunca porque esto sí es lo que somos y nosotros somos un alma. Y es eso que ordena la vida. Y con eso la vida es lo que merece. Porque esto es Dios. Cuando tú haces un término de la vida, viene el alma y se lo dice al espíritu. Pues éste sí tiene conciencia a él. Y a través de ahí se producen todas las cosas que tú hagas. ¿Vale? La cosa positiva, la cosa negativa, la hace el yo personal. El yo personal solo hace cosas negativas, solo y inclusivamente. Cuando tú haces algo bueno, lo hace el alma. El espíritu interno. Y cuando haces algo bueno, está algo bueno. Es el yo personal. El cien y por cien de la mente. El que tiene envidia, el cedo, se porta mal, el que apesta. Es el yo personal. No te la ve y no huele. El yo personal. El alma no huele. Y se le veía a olvidar a través de eso. ¿Alguna pregunta o muchas preguntas o algo? El ego, el ego que sería el yo personal. El ego sería el yo personal. El ego sería el yo personal. Bueno, el ego minúscula sería el yo personal. Tú coges un libro esotérico y el ego esotérico. Y el ego esotérico sería el yo personal. El ego esotérico. Pero si tú lees un libro esotérico, te valía el ego esotérico. Es el yo soy y el minúscula es el yo personal. Y el alma esotérico y el minúscula es la suma de todos los dos personas que tú has tenido en todas las cargas. El ego es el yo personal. El ego es el yo personal. Por eso si va a tener un libro esotérico. Si no, no te hace falta. ¿Vale? Si no, no te hace falta. Ahora lo que le hace falta es saber. ¿Viste? El principio interno es el alma. El yo soy. Entonces, ¿qué pasa? El yo soy y para él influye a yo soy. Adivina lo que pasa. Se pasa todo, esperamos a ver qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuál es la siguiente teoría? Yo soy tu autoridad. Y tú eres tu autoridad. Cuando tú digas algo negativo, eso se cumple instantáneamente. Yo soy, yo soy el negativo. Y eso se produce. Hay que tener mucho cuidado para regularlo con tu ser. Mucho, mucho cuidado. Y vale. Ahora lo puedes usar para hacerlo en general. ¡Ah! Yo soy tu autoridad. Bueno, pues eso no sé lo que es la propiedad. Tener para todo lo que tú quieras, ¿no? ¿Eh? Tener dinero para lo que tú quieras. ¿Dinero para lo que tú quieras? No, no, no. Tener el ánimo. Tener la vida. Tener el aire. Tener ropa. Tener un toco, ¿no? Tener un toco, ¿no? Tener un toco. ¿Eh? Tener lo que vamos a pasar. Tener lo que quieras. ¿La prosperidad es el terreno de todos? ¿Usted está con tu terreno de todos? Sí. Todo bueno, ¿vale? Claro. Tener dinero, salud, tener amigos, tener comida, tener cine de vacaciones. Todo lo que necesites. Vale. Bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Estando en el terreno crítico, tú puedes elevarte a un plano superior? Bueno. Vale. Yo sé lo que tú quieres. En verdad, cuando tú puedes estar con lo físico y quieres elevar un plano superior, te metes en el astral. El astral es donde está el cuerpo emocional, donde está la emoción. Y el astral tiene que estar en la espalda. La parte superior donde está la emoción es buena y la parte inferior donde están las manos. Hay una parte donde tú tienes que saber dónde estás muriendo. No, no. No, no. No, no. No. Pero eso no importa. Pero me refiero, si tú te desligas, ¿quién eso te puede? No. No es que tú te desligas nada de eso, sino que tú concientes que se ha ido a ese cuerpo. Por eso tenemos cuatro cuerpos. ¿Vale? O tú puedes estar en el que tú quieras. Tú estás matada y puedes dejar de sentir tu cuerpo físico y estás con tus pensamientos. O tienes un sentimiento muy fuerte, estás en el sentimiento. Porque cuando se enamora estás flotando. ¿Por qué flotas? Porque no sientes el cuerpo físico. Porque está en el cuerpo emocional. Su conciencia está ahí. No te toques pensando en lo que vas a hacer. Entonces está ahí su conciencia. Si tú sabes tu conciencia y te toques del bravo astral, por ejemplo, estás fuera de tu cuerpo. Porque tú nunca estás. Es como donde tú tienes un ciencias y otro cuerpo. Cuando tú te conectas con el cuerpo múdico, vas a ser exactamente igual. Entonces tú tienes conciencia de unidad. Si te levantas las luces, prenda. Te tienes prenda. No te puedes meter la persona. Porque primero te conectas con el piste interno. Porque funciona así. El piste interno se mete dentro del piste interno. Y cuando el piste interno ya está completo, se mete dentro del piste. Así funciona la evolución. ¿Vale? Pero te falta todavía mucha ventana para eso. ¿Vale? Para lo de aquí. ¿Vale? Para esto no tanto. Pero para otros sí. ¿Vale? Ahora, ¿todréis bajo el ventaño? Vale, les doy una cosa. Eh... Bueno, eso viene ahora a ver. Les voy a explicar eso. Todos estos puestos están conectados con uno de los plateados. ¿Qué es porque pasa la energía? De que nosotros hemos hablado. ¿De dónde viene esa energía? Eso del crónico. ¿Qué es lo que nosotros calificamos? ¿El universo? ¿El universo? ¿El universo? ¿El universo? No, viene de un sitio concreto. No, del universo. El universo es muy concreto. Cuidado. ¿Vale? De momento vamos a dejarlo que viene el universo. Después ya explicaremos de dónde lo coge el Dios. Pero esa energía viene del Dios. Más a por ese tubo, llega esa energía tan poderosa tendencia que a nosotros nos referiría en ese mundo. Entonces llega acá al crisis interno. Es el del universo interno. El alma la transforma en una energía. Nosotros portamos un sangre. ¿Vale? Y el ser al diario. La persona sin calificar. Y tú lo calificas como público. ¿Qué onda? El universo interno. Super inteligente. Y cuando tú eres una persona malvada e inmediable el tubo del hombre lo más difícil es posible. Para que en toda la vida que te pase por ti sea lo mismo, para que como vas a calificar mal, crees el peor daño, peor carga, lo que es lo mínimo. Si tú eres una persona buena, que hace todas las cosas a ti, que está todavía ayudando a tomar y no a hacer hoy, según un tubo se devolve, te dice, te está calificando, bien, venga, te abre el tubo a lo bestia, y tú empiezas a calificar un montón dentro del cielo. No sé si vosotros tenéis un poquito de fotografía, pero la luz que pasa por aquí, a lo mejor calza un poquito y pasa por difíciles de germar. Es un germazo de la caldemencia que no se puede imaginar. ¿Qué ocurre si una persona de esas, un día tiene un mal día, que crea una cantidad de cámaras tan negativas, tan grande, porque el shock gen es muy grande, la caldemencia que está calificando es mucho mayor? Así que cuando la gente ya evoluciona un poquito y ya se entiende esas cosas, tiene mucho que ver en la temática. ¿Vale? No te preocupes que a nosotros también no nos lo va a pasar. ¿Vale? A nosotros demasiado, que no hay tantas cosas para que no la entregamos. Pero eso funciona de esas cosas. ¿Vale? Desde el Cristo en ti, es un rey consciente de la divinidad, funcionando como un dios interior, tu real ser. Tu real ser es lo que tú eres. Tú eres un Cristo interno, un santo ser crístico, un alma. ¡Tú no eres eso! Ni eres lo que sientes ni lo que piensas. Yo estoy diciendo de la primera clase. ¿Es que vosotros no soy eso? ¿Vale? Bueno, entonces que lo que soy, que lo que eres, eres un alma. Él es un Cristo interno. Eso es lo que tú realmente eres. Pero piensas, el yo personal, se ha hecho dueño, y te quiere hacer creer que él es lo que eres, lo que puedes. Voy a explicarlo otra vez. Vamos a suponer que un coche es una persona, ¿no? Entonces, el chasis, la conocería y todo eso sería el cuerpo físico, ¿no? La gasolina, que sería el cuerpo físico, que es lo que te da la vitalidad, para aplicar el coche. El acelerador sería el cuerpo emocional, ¿no? Llevarlo, va a ir el trabajo. Y el chofer, sin el cuerpo emocional, ¿vale? Que si controla el coche, si se pone el derechito, pues él le dice, la geografía tiene que ir, y para dónde tiene que ir, y para dónde va. Y el Cristo sería el que va de casa, que es el dueño. Y le dice al chofer, ¿dónde va? ¿dónde no va? Y como va, como va. ¿Vale? Pues nosotros somos coches, y no sabemos que queremos al dueño. Pensamos que el coche es nuestro. Pensamos que nosotros somos los dueños del coche. Y después, hace rato, cuando hablamos perdidos, cuando viene la palabra del río apagado, ¿no lo controlas? El volante está al huevo. Piensa una pasa, piensa otra, no controlas nada. Y el que quiere controlar, lo que es el dueño, tú no lo dejas, porque uno piensa que es el dueño, no sé que existe. Así como el mismo. ¿Qué ocurre si tú le entrevistas al huello que sabe lo que tiene en ti, que le diga lo que quiere hacer? ¿Qué ocurre? Es cuando tú, empieza a vivir la verdad. Cuando tú, haces lo que tienes que hacer, y bueno, te van a pasar bien. Cuando el alma, tu real ser, es la que dirige tu mundo que es como tiene que ser. Porque eso es lo que quiere hacer. ¿Vale? Todo lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer siempre, es lo que es lo mismo. Saber que somos el alma, el Cristo interno. ¿Vale? Todo lo que hagamos, durante toda la encarnación, durante todas las encarnaciones, es eso. Saber que somos el Cristo interno. Para eso estamos aquí. Todo el esfuerzo va a ir dirigido a todo eso. Cuando tú lo ordenas a la vida, es el Cristo interno que lo ordena a la vida. Por eso la vida es tu vida. Hay yo personal, todo de cerca de ti. Y cuando tú esperas que venga uno a mirarte lo que tú estás viendo a la vida, te está pidiendo a otro yo personal que lo va a preparar y lo vea. No es una entidad aparte. Es la buena voluntad cuando te indagas la seguridad divina, cuando sales, la adivino cuando hagas. Es tu verdadera voluntad, seguridad divina, ¿no? El Cristo interno, en verdad, está compuesto por tres llamas. Está situado dentro del corazón físico. ¿Vale? No es físico, dentro de la dimensión, tú no lo vas a ver. Porque el médico es normal, no hay un objeto de nadie, ni nada de nadie. ¿Vale? Ni se puede sufrir nada de eso. Pero el sitio de ubicación es dentro del corazón. Y ahí está. Y es donde tú lo vas a encontrar. ¿Vale? Y vamos a hacer ejercicio para notar los espacios. Y de ahí van a ir a sacar el sentimiento para lo que yo. Después no tienes una ejercicio, pero no lo vas a ver. Que más, como lo veo, cuando la casa se quede, pero ya nosotros en nuestra casa se quede. Son 10.000 litros. ¿Vale? El Cristo interno está hecho que está constituido por tres llamas. Una agarrafa azul, una agarrafa y una agarrafa. ¿Vale? Ya explícame por las llamas y todo eso. ¿Verdad? ¿Cómo están? Después ya tengo ahí un poquito más querida para eso. Y el Cristo interno aquí es tu cuenta de vida y la energía divina. Generalmente, que eventualmente sea lo que realmente tengas consciente en mente de tu ser, existir y puedas decir, yo soy. Claro. Tú cuando dices yo soy, es el Cristo interno en el que sube la orden con la rica. ¿Vale? Y cuando tú dices yo soy, tú estás hablando... Bueno, vosotros habéis hablado de la Biblia alguna vez cuando Moisés va ahí a la zarza le pidiendo y le preguntan, ¡Ay, ¿tú quién eres? ¿Qué le dice la zarza? Yo soy el que yo soy. En hebreo, yo he, cuando he. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy. ¿Qué le dice? Yo soy. Dice, ven y díganme, yo soy que adicto. Esa banda de gente que lleva contigo. ¿Vale? Es que así es como se llama. Llevan, ¿qué eres tú? Yo soy el que yo soy. Tú eres el yo soy. ¿Vale? Y tenemos que saber que nosotros somos eso. Vivir siendo eso. No siendo un... Yo personal. Hay un macho de saludica que le llama el pequeño egoísta. Así lo llaman por todo el mundo. Pequeño no porque... Pequeño no porque es un egoísta. Pequeño no porque de él ve a ver el margen de todos los cuerpos. Los rosos enormes y es el más chiquillo. Y encima es el largo del detector. Se cree que... De así vivimos. Todo para nosotros. Queremos de todo. El problema que hay es que hay en el proceso. ¿Por qué? Porque todos no queremos de todo para nosotros. No importa que lo haga nada. Cuando tú te pones en blanco. Es el yo personal. Cuando tú le quieres dar todo a otro mundo. Todo el Christian interno que está actuando rápidamente. Dice que el Christian es uno con los demás. Es un adivinante. Eso al ver el dicho antes. El Christian por medio de la consciencia. Hace que te den cuenta en él. Vives y te mueres. Y te mueres. Cuando, en verdad, la consciencia es el alma. Cuando tú te das cuenta de algo, es cuando tú estás conectado con tu crisis interno. ¿Vale? Eso es lo que nos va a presentar el tiro de la frente. Las cosas son así, no es como yo pensaba. Eso pide la conciencia. Eso es que tu crisis interno te está conectando a tu alma. Te está quitando el poder de la miopersonalidad. Dice el crisis interno y se expresa cuando eres ingenioso, no sabes lo que hay. No sabes lo que hay, no sabes lo que hay, no sabes lo que hay, no sabes lo que hay. Tú estás feliz y contento de eso porque el crisis interno te está guardando en ese momento todo el cuerpo interior. Cuando estás atirado, el crisis interno lo tiene en él, también lo hará. Pero tú dices, bueno, y si es así, y el crisis interno, ¿por qué no hace nada poder ir a aparecer con eso? Él está todo el tiempo hablando, te está diciendo de lo que hay que hacer y lo que no. ¿Sabes? Pero si tú vas a la miopeta y vienes al lado a conocerte algo y a todo el mundo, te entera tarde. ¿Cuántas veces te entera tarde, pero? Muy poco. Pues eso, el crisis interno está todo el tiempo hablando. Lo que pasa es que, con tu pensamiento, lo que pasa es que no lo escuchas. Además, nos habla, después viene el yo personal y le quiere dar poder. Porque si el crisis interno coge en un coche, ordena, en tu persona ya no desaparece. ¿Quién no quiere desaparecer? Bueno, eso nos ha pasado. Que dice, ¡pum! ¡Dije en un milicio! Y de repente, digo, ¡pum! Dice un de mis suegras. Él quiere que te lo haga con dinero. Esa cuenta se va a caer. Y dice, bueno. Dice, no, no sé cuándo. Con la frega se va a caer. La parte es que... Fíjate que no sabía. Vamos a ver. La explicación sería, María. Él no sabe nada de esto. Cuando tú entres la cocina y te hiciste el ruido. Esa puerta se cae. No te vaya a poner ahí. Y yo personalmente, también. Aquí el sistema no se va a caer. Eso no se cae. Y tú le hiciste el caso. Yo personalmente, ¿te cae el ruido? ¿Quién? Vamos. Que levanten la bala que nunca le haya pasado eso. No es una bala o una. Que levanta la bala que nunca le pasa a un fin niño de la mente a eso. Me encuentro una vez en la bala o una. Dice, no, pero es una carretera. Un día para muchos, un segundo, un segundo. Dice, depende. Tuve la necesidad de pagar. Me paré en ese palma. Y en ese momento pasó por mi cartil. Y escucha todas las lociones. Menos mal que escuchaste. Es muy sincero. Y él está siempre hablando. Tú está diciendo que siempre lo tienes que hacer. Y no solo eso. Él le ordena a la vida que te traiga todo lo que tu necesitas para hacer las cosas condicionales. Y el tío personal intenta evitar eso. Tú dices, oye, a mí me gusta la medicina. Y tú vas a... a tuyo personal me gusta la medicina. Tú vas a sacarte... a la facultad, a sacarte la vacina para todo eso. Y el tío te dice, te vas a ir desgraciado, si te voy a decir la medicina, te vas con los culos y tú cuando le haces algo te vas a matar. Y te pierdes los papeles. Tú buscas los papeles, que saca el tracón, que hace lo que sea. Vas para allá y te metes a esa papelera espalda. Empieza a ponerse pega. Y tú insistes, insistes, insistes. La te partícula y la calma. Y eres el peor médico del mundo si llegas a ser médico. Bueno, entonces, ¿lo que hago? Para saber qué es lo que hago yo, para saber qué es lo que hay que hacer y eso. Pues, ¿sabes lo que hay que hacer? Nada. Hay que hacer nada porque todo te haga pasamiento personal. Espérate, que tú hagas desde el área de lo que sea. Estoy diciendo que no habéis hecho público ni nada. No, no. Uno me va a dar el mal y 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 el mal. para ir dormido voy a echar un pico de ahí voy a echar un pico de mañana me dice, me habla con vos habla conmigo, le digo tranquilo, tú te crees que va a tener trabajo y dormida y espera tu casa bueno, pues me llamaba todos los días pero es que yo no lo voy a hacer nada, hagan nada tú quieres ser el grano no hagan nada pero es que no bueno, 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 pues en cualquier caso para la calle 10 al final empieza nada en menos de un mes le llamaron de defensa para trabajar y ganaba más del doble a ver si cortan los padres de beneficio y todo eso y intentan también lo van a estar allí resulta que de un sitio que era un triculo cuando empezó a la panas a quitar necesitaban gente de allí se lo pasaban de esa empresa no sé qué me lo contó pero que no me interdí o algo así y de esa forma ya lo llamaron a él y le dieron el cuarto si tú te esperas y tú tienes que trabajar y tú tienes que trabajar y tú tienes que trabajar todo eso la vida te lo atraes ¿cómo te lo atraes? porque el triclo interno actúa actúa siempre hay que lo dejes si tú te pones a buscar no lo dejas yo sé que es muy difícil decir ¿cómo no voy a hacer nada? porque yo persona no puede vivir sin hacer nada tiene que hacer algo siempre yo no sé si esto lo tenga que ver en el caso dentro de mi clase porque esto es muy rondo esto es muy rondo esto es muy rondo pero esto es lo más real que voy a hacer lo que es la música porque eso es lo que es la mente real el santo es el crístico el alma el cristo interno y si el cristo en ti está contigo a cada instante todo el día toda la noche jamás se da es plástico palpable tan palpable que eres tú es que eso es lo que eres tú es que tú eres un cristo interno tú eres un alma tú no eres un recopísimo tú no eres un recopísimo tú no eres lo que sientes no somos eso y mientras pensemos que somos eso sufrir cuando nosotros sepamos tienes que saberlo de verdad ¿quieres un recopísimo interno? se acabaron todos los problemas ya no existe ningún problema en tu vida ya no necesitas rescatar más veces ¿ya aprendiste lo que viste a hacer aquí? acuérdate esto es mi actividad con la reja que me pasa mira este tío la tía está bastante fuerte aquí le está rezando adiós adiós ¿dónde está el ciervo? a nosotros acá todos vamos vamos a ver ¿dónde está? ¿dónde está? pero es que es muy difícil el hueso no da el hueso no da para ponerte entonces si Dios está aquí ¿por qué tengo que ir haciendo el cuero y el marido? porque es lo que nos han hecho creer pues no pero ya sabemos que no ya no son más el hueso no da jajaja que termine eso me ha olvidado bien un poquito a poco un poquito a poco bueno dice el vicio en él que es la más grande y mejor opación al estudiar la enseñanza espiritual porque es la que te permite evolucionar el mejor y el que hace bien el que sabe del piso entero sí que está espiritualizado en el mismo pueblo el que está contando el piso entero porque es el espíritu ¿vale? dice bueno y cuando tú meditas ¿en qué meditas? yo sé que mucha gente medita pero ¿en qué meditas? en el riñón en la oreja ¿en qué meditas? en el universo no conocemos nada del universo dice el universo el 85% de la materia oscura ¿no? materia negros ¿sabes lo que? la ucera negros la ucera negros ¿qué significa? lo que no se conoce se llama así ¿sabes? ¿por qué? ¿conoceramos del universo? pues es todo materia oscura y la ucera negros porque no se la ha olvidado esto ¿no son negros? ¿vale? ¿vale? en este sentido el objeto de conocimiento que implica por igualdad de los chicos conoces de sí mismo claro porque tú eres el piso interno cuando tú conozcas el piso interno te va a lo que tiene ¿vale? vamos a llevar con mucho tiempo a lo que tenemos que estudiar el universo de hecho la última clase que te interesa que no se cuantos años llevo durante unos años vimos también la mano del príncipe interno así que esto es claro entendido porque es lo más importante es a donde nos dirigimos todos, todos, todos los demás nos dirigimos siempre al mismo sitio a la relación con el príncipe interno pueden concienciar el príncipe interno entendiendo el príncipe interno son mis entiendos y la presencia de Dios yo soy en mí es que el príncipe interno es la divina presencia del yo soy en mí porque ¿dónde está? y con la presencia del yo soy el yo soy y el príncipe interno es una chimpita del yo soy es la conexión que nosotros tenemos con con el ser que es el yo soy ¿os suena un poquito grande todo esto? no no es que es que no sé ni que lo estoy haciendo complicado yo estoy explicando una cosa pero la que son ¿la metafísica se desplica directamente con el príncipe interno? ¿o no tiene que ver con la nariz? no tiene que ver con la nariz? no tiene que ver con la nariz? tiene que ver con todas ¿estás por ver con el que es el príncipe interno? claro ni le hagas ni le hagas ni le hagas ni le hagas lo que pasa es que los pares de salud le van a decir dice cuando comienzas a manifestar el Cristo en ti o va a va cuando empieza a pensar en el positivo y en el italiano cuando tú piensas en el positivo estás manifestando el Cristo el Cristo en ti es Dios con dos sonas mentales el Cristo en ti es Dios procurando aceites nobles ya le decimos a cristianla aceptimos el Cristo interno siempre te refiere que haga cosas buenas ¿siempre? a esto si, a no, si, a no, hasta que ya me fraque lo a procurar porque el de personal que lo que quiere es que tú sepa que el Cristo interno porque entonces desaparece y no quiere desaparecer como un sistema creativo no tiene autodestrucción no tiene concepto de sujeto igual, no sé quién es el sabor de fe dice, esto en ti, cuando lo organizas, ya hace, hace que, ya lo necesites, que se va a hacer cual es ventura, porque es tu maestro de momento en que tú creas las cosas, no te sirve para nada, ¿vale? porque ese es tu día, eres el maestro, que sabe, ya estás metido en eso hasta que no se pase que es el que habría de creceres, pero cuando una vez que te enteres ya no hace falta creceras más este era el tema lunar, no sé si me lo dejé la historia, que me lo comenté y un día lo explicaré, no solo eso, sino todas las enseñanzas que él nos da y él se iluminó, se iluminó debajo de un árbol, un árbol móvil y adivina qué pasó cuando se iluminó ¿qué pasó? fuegos, fuegos artificiales, aparecieron, yo qué sé, ángeles, hubo una explosión de luz ¿qué pasó? no le ha aceptado nada, ¿eh? que ya no le ha aceptado nada pero ¿qué? ¿qué notó él? estaba en calma ¿eh? estaba en calma él dice perdón estaba en calma él dice que cuando, no es de estar en calma hace mucho tiempo él estuvo, él estuvo con los ascetas que son gente que no podía tocar las nubes, pero que iban en punta barra, lo comien, lo comienes, lo que iban, era, lo que iban a sentar al mundo lateral, que era igual y ahora llega él, y todo ahí, y dice que no, consiguió la verdad, entonces él enseña que la historia está en camino del mes, de un lado y de otro bueno, tal vez usted lo dijiste para deja nuevamente ya terminan ya terminan Open 3G με renting tener machen esto, yo adicto, yo dije que hay gente, yo ya una chica Ah, yo te han iluminado, no sé qué, porque tienen éxtasis en el mundo. Y al iluminarse no es eso. Te invocaste. Cuando tú te iluminas no cambia nada de ti. Lo cambia antes, lo cambia antes. No sé que tú sabes cómo son las cosas. Eso es lo diferente. Ocurre lo mismo, tú te vas iluminando cada momento. Cada vez que tú te das cuenta de algo, ya estás iluminando un poquito. Ya estás iluminando el pisto eterno. Y yo lo que he cambiado es que ya te has dado cuenta de eso. Te diste cuenta que ese hermano es lamentable. Ya estuviste con cinco veces. Ya tienes un fobicador del pisto no es lamentable. El pisto aquí existe desde siempre. Desde el principio de la evolución está ahí siempre contigo. El pisto aquí existe desde siempre. La de Cristo no te lo voy a imaginar. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? Dice Cristo quiere decir invino, viene de la plaza. Proviene de la palabra Marisaya. Que creó el idioma moderno. Ahora, ¿cuál es el idioma moderno? No es tanto como la instrucción como el libro de la plaza. ¿El inglés? Para que ya te cae la viento. Entonces, Marisaya. Traduciendo aquí algo en las nesitos. Que el latín era Cristo. Y el que genera el Cristo. Es decir, Cristo se llamaba el ungido. Viendo de la plaza. ¿Vale? Porque eso es que lo que era. Lo que pasaba. La palabra esa que viene de a los judíos judíos. Cuando le vean un aglomerado rey, oferta, o sea, lo que sea. Le echaban una sentencia de la plaza. Y le decían que estaba un ungido de la obra de la Masaya. ¿Vale? Que después se aplicó a Jesús. Si, pues a Jesús se le dice el Cristo. Porque se le dice un ungido del ungido. Llega de la cárcel. Que lo que significa. ¿Vale? Después, cuando la versión romana se traduce a latín y al final. Se traduce este idioma y se llama Cristo. Cristo no es un crucifijo. Que en latín es crucifixus. ¿Vale? Que la gente diga que es un Cristo. No es un Cristo. Es un crucifijo. ¿Vale? Pero si no crees que es el ungido. Pues le llama salva. Pero todo eso siempre lo decimos por ahí con Cristo. El Cristo interno. Por eso lo del Cristo interno. Porque tú sabes que es un Cristo interno. Y no le va a salir a eso. ¿Vale? No le va a salir a eso, yo que sé, a un musulmán. O un... No le pasaría. 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 No le pasaría una palabra nueva. ¿Vale? Entonces tú. Te llamas. Santo ser místico. O eso. Hace el otro tema del mío. Por el rey de tu familia. Deja la pregunta que le doy yo. En el yo soy... ¿Hay distinto en el tema político? No. ¿Pero no? No. Si. No. No, y sigue. ¿Qué es lo que me refiero de ti? Me refiero... A... A sexo. Por ejemplo, el dios de mi hermana es el mismo que Dios de mi hermana. Sí. Vale, y entonces, ¿lo crean diferentes personas? El yo soy turban es ilícito al que tú quieras, sí. Lo que pasa es que el yo soy puede elegir en dividirse en dos, tanto el complemento, el complemento, el ángel, lo que sea. La verdad es que es el yo soy que decide en dividirse en dos, que después se vuelve un valor. Y la homosexualidad es lo mismo, la homosexualidad es lo mismo, pero no soy mucho, no soy mucho, no soy mucho, no soy mucho. Más que todo el concepto hay, no hay masculino y femenino. Al final hay mucho y miembros. Sí, pero lo que da es, a la etú, por ejemplo, yo, todos somos machos o hembras. Espiritualmente no, ¿vale? Pero en nuestro universo es jugarlo. ¿Vale? Entonces si hay masculino o femenino, o positivo o negativo, hay dos polos. ¿Y el polo masculino o femenino? ¿Es uno más fuerte que otro? No, son diferentes y uno más fuerte que otro. Bueno, sí, uno es más sentimental, uno es menos, cada uno tiene sus cosas, ¿eh? Pero no es que sea uno más fuerte que otro, lo que es decir, es más fuerte que otro. ¿En su functioning que ya sea? ¿Cuál fuerza no es más? ¿La creación necesita un poco si no funcionan? ¿Cuál es la ley de generación? La creación necesita un polvo masculino y el polvo femenino. Si no, está ahí creando. Es todo. Tú haces un decreto y tú le pones el decreto que es lo más femenino y el femenino es la emoción. Y ahí el sentimiento, y ahí crea lo que sea. La vida es el crítico a la forma. Entonces yo he sentido positivo. ¿Vale? Pues yo te estoy diciendo, es que me has preguntado si te ha gustado mucho que te quiera explicar. Bueno, ¿qué es un salto centrístico despierto? ¿Qué es un salto centrístico despierto? Pues, un salto que es... Bueno, el salto centrístico despierto es lo más importante de la vida, que es el objeto mundial, que encienda que va a ser el existente. Te lo explica antes. Nosotros venimos exactamente para eso. Y hace que todo normal no sea nada. ¿Vale? Porque tú en ese momento tienes conciencia de que tú eres Dios. Tú ya lo sabes. Y hace que tu incluso después nos pide contar muchísimo. ¿Dónde te llaman? O el señor de la observación puede obtener dónde has tenido un visita. es lo importante que tu puedes conseguir nunca, por lo que vas a hacer el santo sí dice que, bueno, vamos a ver quiénes son que te da el santo que te entiendas por ser una voluntad a toda prueba con todo el mundo primero, principalmente con los enemigos, no importa lo que te hayan hecho ¿como? pues si, resulta que el santo sacrificio quiere a todo el mundo hasta ese que te ha fascinado, que te ha fascinado la vida, también lo quiere tendiendo el grado de que hay un ritmo de mano, no le odie así que, si tu quieres manifestarlo más rapidito, empiezas a querer, pero a los que te odian a los que te odian, es muy fácil quererlo ahí me invito, no hay que hacer nada pero a los que te odian, no hay que hacer nada, eso tiene un meritazo eso es lo que puedas hacer, es a tu ser físico así que, si te odian progresa rápidamente, empieza por eso primero, los santo gigantes te pegan no te puedes ni imaginar, te liberas a por esto, a toda pastilla querer trabar a los enemigos y el santo sacrificio es ser totalmente positivo tener fe en todos los asuntos que emprende, tener la voluntad feta de seguidos objetivos virtuales, decidir sin cansarse, a valorar el santo sacrificio, el santo sacrificio es que tu tienes que hacer lo que tienes que hacer, y lo haces, y no te pares, ni lo pienses vas a hacerlo y dice, mira, hay gente que está en conferencias, y bueno, yo vengo de Portugal vienes, vienes de Latinoamérica vienes hasta Jerez y si queréis podéis venir a la venga, pero la venga, la venga es tuya vale, que va por todo el mundo que hacen de todo el mundo, 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 que hacen de todo ¿cuál creen? lo que viene más lejos bueno, dicen, tiene personas que, bueno, ¿cómo estuvo a un centro de la venga? mira, esto lo voy a dar por la persona que pone quiero hacer de las necesidades y no lo va a dar bien ¿vale? ya seguimos con esto, por supuesto Gracias.